Bueno, y hoy yo había venido a Isla Bolaños, en verdad yo vine a quedarme en estas casitas que están acá, que son unas tiendas de campaña. Ay, mira el colchón, que cómodo, y está cool porque tú puedes abrir, y esto, esto lo puedes abrir, y aquí tienes vista para afuera. Y con su hamaca aquí mismo, mira, pero la gente sin las perlas me hizo un upgrade, así que me estoy quedando ahora en esa casita. Así que vamos a hacerle un tour a la isla completa y vamos a ver la casa por dentro. En la casita del fin de semana, en la casita de la playa aquí en Isla Bolaños. Esta es la casa, está muy cool, tiene su baño propio, tiene una regadera, pero esta no es la regadera como en la casa, porque aquí el agua sale de chorrito en chorrito, muy poquito, muy poquito, porque bueno, hay que saber que esta vaina es una isla, aquí no hay agua potable, así que esta agua es agua de lluvia que ellos dicen que están tratando. Igualito, el agua sale chorrito, chorrito, pero vamos, hay agua por lo menos. Uh, la cama, tu abanico, control remoto del abanico y de las luces, pero luz. Guau, y aquí prendes tu, el abanico, bien fresca la verdad, hay buco espacio, hay gavetitas, guau. Y de paso, acabo de revisar el canal, no somos un millón de suscriptores, y eso no es culpa mía, es culpa tuya que estás viendo esto y no estás suscrito. Por favor, es gratis, no cuesta nada. Así que vamos a buscar a Alchiri, que nos va a llevar a un banquito de arena, un poquito aquí como a 5 minutos de la isla, que es como un lugarcito, una pequeña isla que se está formando acá en el archipiélago de las Perlas. Así que vamos a darle y vamos allá. Alchiri, el guía. O sea, ¿qué tiempo quieres morar ya? A ver, la conocemos y estamos un ratito y nos vamos. Ok. Mira lo triste esta vaina, con todo y que esta vaina no es una isla, te das cuenta de la cantidad de basura que anda dando vuelta por el mar. Porque mira, mira. Exacto. La marea sube y deja basura. Se me da una idea la cantidad de basura que anda dando vuelta en el mar. Y para que tomen conciencia y por favor, dejen de tirar basura, mira esto. Y ahorita voy a ver si lo puedo recoger antes de irme, pero no es por gusto, porque yo lo voy a recoger y al día siguiente hay más. Así que, bueno. ¡Suscríbete! Buenas mañanas para despertar Hola mi amor Buenas mañanas para que? Para despertar Bueno un hecho de esta isla Es que esta fue la isla donde se grabó Survivor Panamá Y esta casita que esta aquí Es la casita donde se quedaban Los camarógrafos Y la gente del crew Del programa este Y se supone que los actores Estaban en la isla que se ve allá Y la que se ve acá Mira aquí me ha encontrado el señor Virgilio El señor Virgilio fue el que Trabajó con la gente de Survivor Señor Virgilio cuanto tiempo usted trabajó con la gente de Survivor Y ahora 6 años Bueno no el señor Virgilio Otra persona me dijo que Cosas que nosotros deduciamos Que pasaban aquí en Survivor Pero de Survivor no tienen nada Créanme Pero no fue el señor Virgilio No fue el señor Virgilio que me dijo No fue el señor Virgilio bueno, ya lo tenemos que retirar así que estamos dejando todo como lo encontramos, limpiecito ¿Andrés o no? ¿cómo estás sacando todo? listo, y ya nos vamos